A veces, juzgan a las personas y conocer sus sueños Mi sueño es una realidad, no es un juego Una infancia que solo recuerdo haber vivido Entre violencia en este mundo, en la calle he crecido Le doy gracias al de arriba que me mantiene vivo Y la experiencia en este mundo, lo que he compartido La calle he caminado, mi piel he destrozado Me he visto en el suelo arrastrado y así me he levantado Me juzgan por lo que hago o por lo que yo he hecho Por mucho bien que haga, sé que no todos quedan satisfechos Después de tantas cosas en la vida De criarme solo entre cuatro paredes sin familia Aguantando lo que en la noche me desvelaba Aquel padre que por sus negocios me abandonaba y yo lloraba Después iba pasando el tiempo, fui creciendo y aprendiendo A explorar lo que para mí fue un infierno La calle donde pasé por tantas cosas Como hambre, frío, desprezo y humillación que te destrozan Mi tierra me volví un guerrero, aprendí a batallar sin pena Conseguir dinero, con humildad y trabajo voy logrando lo que quiero Con dios de frente que contra mí soy más certero Mi tierra me volvió un guerrero, aprendí a batallar sin pena Conseguir dinero, con humildad y trabajo voy logrando lo que quiero Con dios de frente que contra mí soy más certero He visto cosas que no tienen sentido Niños teniendo niños y en la calle aguantando frío He visto tanta oscuridad que ya en nadie confío Pero Dios vuelve y me habla cuando estoy decaído Pasaron dos años hasta que llegó un día que me enteré Me buscaron dos culpas de mi padre para que pagara yo no sé qué Tuve que buscar lugares y explorar otras ciudades Buscando algo que me llenara la vida y descongelara los sueños que tenía Hasta aquí llegó algo en ese momento Hizo que cambiara mi vida por completo Cambiando mi forma de pensar y de ser La vida, Dios y la música me enseñaron como es Hasta aquí llegó algo en ese momento Hizo que cambiara mi vida por completo Cambiando mi forma de pensar y de ser La vida, Dios y la música me enseñaron como es Mi tierra me volvió un guerrero Aprendí a batallar si vengo a conseguir dinero Con humildad y trabajo voy logrando lo que quiero Con Dios de frente que contra mí soy más certero De la calle al éxito Aprendí a batallar si vengo a conseguir dinero Con humildad y trabajo voy logrando lo que quiero Y todos los parceros que me han apoyado Y que han hecho de mí un artista real Porque mi fama no es de la que se compra Sino de la que se construye Yo soy Kenny Colombia Kenny Colombia Medellín Padre Te perdón Porque hoy sin ti Soy alguien Te perdón 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 Gracias por ver el video.